Hola, bienvenidos a Laboratorios Amunet, aquí en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, que desde el 2013 desarrolla pruebas de laboratorio portable, PCRs, anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes para diagnóstico y uso humano. Contamos con los mejores equipos y reactivos a nivel mundial para garantizar la calidad de nuestros productos. Además, nuestro personal es especializado en el tema, ingenieros, biotecnólogos, doctores y maestros en química analítica y biología molecular. Al adquirir un producto con Amunet, usted está siendo respaldado por años y años de investigación y desarrollo, el mejor equipo de trabajo y los productos más innovadores. Usted podrá tener acceso a las mejores tecnologías en el punto de uso. Cuente con nosotros y todo nuestro equipo de trabajo y tenga la confianza de que vamos a responder por nuestro producto. Confíe en Amunet porque tenemos la última tecnología y somos la mejor empresa de biotecnología de nuestro país. Muchas gracias.